Hace algunas semanas tuvimos el placer de ser invitados al séptimo congreso iberoamericano de animación sociocultural que se realizó en Cuenca para explicar en qué consiste el programa de envejecimiento activo que tenemos en nuestro municipio y que es pionero a nivel de toda España y probablemente también de toda Iberoamérica. Por ello grabamos un vídeo donde los principales protagonistas son las personas mayores que os invitamos a ver porque en él se explican muy bien en qué consisten las actividades que realizamos y cómo las personas mayores de nuestro entorno, de nuestro municipio, se involucran para que estas actividades salgan adelante. Os cuento que el programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento trata de ofrecer actividades, recursos que trabajen en la línea de garantizar una calidad de vida lo mejor posible para la ciudadanía mayor. Los centros de mayores son dos, en el San Fernando de Henares, son el centro de San Amago y el centro de Olvera Fuertes. En ellos, aparte de ser un punto de encuentro de las personas mayores con la comunidad, también cuenta con una serie de actividades socioeducativas, culturales y de bienestar físico y salud. Empecé, como los demás, a aprender y este año ya soy también un voluntario. Tenemos profesora, pero cada una nos vamos enseñando las unas a las otras. ¿Para qué hacerle una foto si le puedo hacer un cuadro? Exactamente, de la foto luego sale el cuadro. Este no es de Sorolla, pero vamos, es un estilo casi. ¿Qué hemos hecho? Qué difícil, ¿no? Trabajamos desde la Animación Sociocultural y es un programa que está basado sobre todo y principalmente en la atención centrada a la persona. Bajo el paradigma del envejecimiento activo, todas estas actividades las utilizamos como herramientas para capacitar y para empoderar a las personas mayores que participan en ellas. Esta capacitación la basamos en el trabajo, en la parte de desarrollo emocional. Nosotros y nosotras, ¿qué hacemos desde aquí? Acompañarles en ese proceso. Cómo ellos y ellas se convierten en generadores activos de cambio, de transformación social. Porque quedarse en casa es, ¿por qué te digo yo? Pues esperar a que llegue el día. Sin embargo, si vienes aquí, tienes alegría. Haber sido los pioneros en España de los mayores hacer cine, porque no es lo mismo que una educadora social venga y te haga una película con mayores, a que los mayores sean los que hacen la película. Estoy deseando de levantarme, hago mis cositas y me vengo aquí y para mí esto es como mi segunda casa. Aparte de esas actividades, el programa de inversión activo es la participación de las personas mayores en la comunidad. Ah, y una cosa les voy a decir, que sean voluntarios, porque no hay cosa más bonita que ser voluntario, porque recibes más de las otras personas que lo que tú das. De esta manera también rompemos un poco los estereotipos que tenemos con las personas mayores de receptores de recursos, sino que aquí las personas mayores están siendo realmente protagonistas. Me lo recomendaron porque había quedado viudo y me estaba tratando de reinventar. Realmente lo que más encontré aquí fue acogida emocional, un trato humano exquisito, tanto por parte de los compañeros como de los profesionales. Estoy en el centro porque este centro me da vida. Yo me jubilé y desde la jubilación no paro. Me gusta mucho la informática y me apunté a los cursos. Hoy en día está la informática en todos los lados. Una ilusión para nosotros, por lo menos para mí, que la gente esté satisfecha de todo el proyecto que tenemos y que estamos organizando, que nos cuesta mucho trabajo, muchas horas. Lo bonito es que cuando llegas aquí todo el mundo tiene la sonrisa puesta. Llevo en San Fernando de Henares desde hace tres años y me han hablado muy bien de este centro, en el boca a boca, y luego cuando he llegado me he quedado fascinada por todas las personas que me he encontrado y espero tener unos resultados y deseo optimistas. Disponemos de todas las actividades posibles que pueda disponer una persona mayor. Es decir, aquí tenemos actividades que nos ayudan a nosotros y ayudan al mismo tiempo que ayuden a los demás. En el centro he encontrado muchas mejoras, tanto física como en actividad intelectual. El programa de envejecimiento activo de San Fernando es un modelo de participación. Es decir, yo aparte de trabajador aquí me considero persona y creo que he encajado muchísimo con cómo me he formado yo y cómo creo que es el envejecimiento activo. Aquí vienes a hacer amistades, a hacer ejercicio, a conocer lo que es, no lo antes de los mayores, sino lo que somos ahora los mayores. Estando aquí vas a los institutos, estás con los chicos, con los niños pequeños, en los huertos. Es una vida. En esto parece como si no tuvieras vida. Es como ahora las vacaciones y dices, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Un programa de calidad es muy rico en cuanto a variedad de actividades. Principalmente, sobre todo, me gusta mucho la familiaridad que aquí encuentras y el trato con las personas muy personalizado y cómo encuentran una segunda familia. Y aprender de ellos cada día. Cada día estoy aprendiendo y descubriendo. Sobre todo en la participación y la aplicación activa que tienen los mayores y las ganas de seguir haciendo y creciendo juntos. Con lo cual para mí es un placer participar dentro de este programa. Esto es una bendición. Para mí ha sido volver a vivir. Para mí. Porque vivo sola, soy viuda. Y entonces para mí esto ha sido encontrar amigos, hago gimnasia, me apunto a todo lo que hay que apuntarse si puedo. He conseguido, pues, también participar más de forma comunitaria. Aparte de un mejor nivel de vida, tanto de salud mental como física, a través de las diferentes actividades. Desde que entré como concejana en este ayuntamiento, una de las cuestiones que siempre digo es la sorpresa que me he llevado con la actividad que tienen las personas mayores en nuestro municipio. Son un colectivo muy activo, muy dinámico, con muchas ganas de participar y de llevar a cabo una construcción social conjunta. Te vas metiendo en cosas, en cosas, en cosas, en cosas. Te vas metiendo en todo porque todo te parece tan bien, que está todo tan bien, tan, tan, que dices, bueno, pues yo me meto, ¿qué se necesita esto? Pues aquí. ¿Qué se necesita el otro? Pues aquí estoy. ¿Cómo conseguimos todo esto? Que era la pregunta desde el principio. Trabajando como un todo. Trabajando todas las personas que estamos aquí. A nivel profesional, a nivel personal, estamos todos en la misma línea. Todos nos sentimos equipo y parte de algo. Entonces todos formamos este proyecto y si todos nos sentimos parte de él, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor forma de trabajar. Muchas personas piensan que esto es como antes, las personas mayores que iban a jugar a las cartas. Pero ahora no, tenemos unas actividades, tienes montones de cosas y sobre todo si te quieres implicar, te implicas en todo. La cuestión es que nosotros abrimos las puertas. Nuestro trabajo es abrirte puertas y ventanas que tú conozcas. Si te gusta, estupendo. Si no te gusta, estupendo también. Y eres capaz además de ayudarnos a construir algo que para ti también sea importante y que te guste. Ese es el modelo que nosotros utilizamos. Es decir, que tú formes parte de esto. Y entonces os invito a que vengáis al programa de envejecimiento activo y participación de San Fernando Benares. ¡Gracias!